Bienvenidos a EN de Noticias. El Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie dispuso de 280 millones de dólares para financiar el proyecto Tumarín. Los fondos los desembolsarán en cuanto los encargados del proyecto lo soliciten. Oscar Duarte, el defensor de la selección de Costa Rica, agradeció a través de las redes sociales la bienvenida que le dieron en Nicaragua. Una multitud de personas le recibió en Catarina, donde fue reconocido por su participación en el Mundial. En deportes, Luis Suárez será traspasado de Liverpool al Barcelona. Debido a la sanción de la FIFA, no podrá debutar hasta el 25 de octubre. La prensa española habla de una operación de 110 millones de dólares. En Globo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó las presiones internacionales. Además, aseguró que su país seguirá adelante e incluso intensificará la ofensiva militar contra Gaza. Ya van más de un centenar de muertos. En fama, Shakira ya ensaya su actuación en la final del Mundial en el Estadio Maracaná. En las redes sociales circula un video en el que se aprecia a la colombiana practicando su canción La 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 La. Para estas y otras noticias, infórmese en el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.